Hola a todos, soy CapturedBleck27 y esto es el unboxing de Dragon Age Origins para la Xbox 360 Porque solo lo tengo para esta consola, ¿lo entendéis? ¿no? Sí, por Dios, que bonito el brillo, que bonito el brillo Y tengo algo más, ¿qué tendré por aquí? ¿Dónde va mi mano? ¿Dónde va mi mano? ¡A esto! Otro Dragon Age Origins 2 ¿Qué ocurre? ¿Por qué tengo dos? ¿Acaso soy tan fan que uno era poco? ¿Acaso el segundo voy a sortearlo entre mis suscriptores? Eh, no Lo que pasa es que este fue el primero que me compré y sí, durante algunos días lo disfruté mucho y tal cual Pero luego se me rayó y la consola se paró y cuando quise volver a poner el juego, pues no iba Y era, o comprarme otro Dragon Age O comprarme una máquina que reparara discos Y era más barato comprar otro Dragon Age Así que lo siento por este, pero el unboxing, uy, que... El unboxing será de este, Dragon Age Origins Vamos a ver qué tiene Oh, pero si no tiene disco Por Dios, no tiene disco ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde está el disco? El disco está dentro de la consola Porque hace unas horitas he grabado la primera parte de mi nueva serie De Dragon Age Origins Que estará en unas horas Subida Ya se está aquí cargando el vídeo Bueno, cargando, ¿cómo se dice? Descargando Comprimiendo Que... El vídeo se está preparando Así que, bueno, no os preocupéis por el disco También os lo puedo enseñar ¿Veis? Ah, aquí está el disco Claro, como tengo dos juegos Pues así es el disco Es bonito, la verdad Muy bonito, sí, sí Precioso Fuera Y ahora vamos a mostrar esto por detrás ¡Épico! 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 Bueno, esto no Es que todo en esta carácter es épico De los creadores de Mass Effect Mass Effect es otra saga de videojuegos Pues alguien no lo sabe Igualmente lo sabe Imagino Lo que es cierto Estaba pensando en comprarme la saga entera de Mass Effect Pero... Es que no viene... En un Xbox One Y pronto va a tener el Xbox One Así que no sé si tendría mucho sentido Comprármelo para Xbox 360 A lo mejor me espero a que lo saquen para el Xbox One O a lo mejor me lo acabo comprando para el Xbox 360 ¿Quién sabe? Bueno La oscura fantasía épica Y bueno, esto os lo paro unos segunditos Y así lo leéis y ya está Vale Sigamos con el unboxing Que al final se me va a hacer eterno Aquí tenemos el precioso librillo De los pocos que hacen últimamente con tantas páginas ¿Verdad? Por Dios Precioso Simplemente precio... ¿Acabando de llamar al timbre? Creo que no Precioso Y esto... Sí, bueno Trucos raros Nada interesante Código de acceso Pues mira, ahí tenéis el código No creo que lo podáis usar Pero bueno, se hace ilusión Y esto... Bueno Un anuncio de más efectos La verdad es que no soy mucho de juegos de ciencia ficción o futuristas Pero bueno, de todos modos dicen que la saga de más efectos está muy bien Así que... Oh Esto es un DLC de Dragon Age Que por supuesto ya tengo Mira, ahí tenéis el código Obviamente ya se habrá usado Imagino Bueno Estos juegos de hecho son de segunda mano Así que... El que lo tuviera antes que yo Lo habría usado ya Pero bueno, ahí tenéis el código Pues es fácil Intentarlo Y bueno Creo que no tengo mucho más que decir sobre Dragon Age 2 Digo... Dragon Age Por supuesto También tengo el Dragon Age 2 Y el Dragon Age Inquisition Y de hecho podría mostrarlos en este precioso instante ¿Qué coño? Los voy a mostrar Voy a dejar esto aparte Esperad un segundo que los tengo a mano Coño, que se me caen todos los juegos Aquí tenemos el Dragon Age El Despertar Una expansión que salió Muy chula También jugaré a ella Aquí tenemos el Dragon Age 2 No spoiler Y el Dragon Age Inquisition Tampoco spoiler Y sí Los he jugado a todos Y definitivamente Ni el 2 Ni el Inquisition Se pueden Ni medio comparar Al Dragon Age Origins El Dragon Age Origins Es... Buah Brutal Maravilloso Simplemente Un dios de los juegos El Dragon Age 2 Lo cierto es que me gustó bastante La verdad También me dio una buena viciada Pero... No se compara al 1 Y el Dragon Age Inquisition Bueno, la verdad es que me aburrió Al principio más o menos Y no lo he vuelto a tocar Demasiado mundo abierto Y demasiados sitios en los que ir En serio, me agobiaba Bueno, no es que me agobiara Pero... Me empeñé en hacer absolutamente Todas las misiones secundarias Y pues como que me agobiaba bastante Sí Así que pues... Nada Lo dejé ahí apartado A ver si ya... Termino algún... Bueno, sigo algún día jugando Bueno, creo que esto es todo Ya llevo 5 minutos con esto No voy a seguir alargándolo En serio, me aburro mucho Pues hala Aquí están Los dos juegos de Dragon Age Oh, oh Barajando, barajando, barajando Me pregunto ¿Cuál será ahora el verdadero? Venga Adivinad conmigo ¿Cuál crees que es? ¿El de la izquierda O el de la derecha? Venga, os dejo unos segundos para pensar Tic-tac, 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 tic-tac ¿Los lo digo ya? Vale, yo creo que es... Este El... No, este es... El... El que no Este es el primero que compré El que no uso ¡Oh, acerte! Se sabe por el disco Como el verdadero está dentro de la consola Pues los diferencio Jeje Bueno, ahora sí Creo que esto es todo Espero que os haya gustado este marav... Hostia, he golpeado el teléfono Perdón Lo dejo ya, quito Para, para Se acabó Ya, alto Alto stop Vale Bueno, vamos a despedir nuestra generalmente Espero que os haya gustado este unboxing Horriblemente raro de Dragon Age Origins Y... En unas horas Dragon Age Origins Videojuego completo Bueno Sí Completo Pero... Primera parte Que será, pues, la introducción Una de las primeras historias de origen ¿Cuál de las seis historias será? ¿Cuál habrá empezado? ¿La de los elfos? ¿La de los enanos? ¿La del humano? ¿La del mago? Mmm... Lo sabréis pronto ¡Adiós! ¡Adiós!